Música Hicieron la yunta y pegaron las carretas Música Fueron a traernos pan Música Eras el fiel coronado, eso eco de quince años Música Música Escucha lo que te digo Mi culpa no ha sido al pueblo Ahí está mis enemigos Música 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 Afuera con los caballos Música 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 Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Y había un brazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes ir que él para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilos Allí viven los cantós Ellos son mis enemigos Por si algún día me matas Por si algún día me matas ¡Suscríbete! 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 Estoy queriendo una rubia Y a una morena también ¡Suscríbete! Al decidirme Las dos me quieren muy bien Pero me aconseja Y así te que quieres bien Estoy queriendo una rubia Y a una morena también El lusterón en el cielo Mejor me puso a llorar Viviendo en tantas estrellas Ni conanoso pa' amar El lusterón en el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta es valedor? Agarra el anón tan pronto Para gozar del amor La rubia y la morena Para cambiar de sabor El lusterón en el cielo Mejor se puso a llorar El lusterón en el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo en tantas estrellas Ninguna lo supo amar El lusterón en el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta es valedor? Agárralo a dos pa' pronto Para gozar del amor La rubia y la morena Para cambiar de sabor El lusterón en el cielo Mejor se puso a llorar Si, pues, se puso a llorar El ayudante Ahorita no es movistas Con tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Se convierte en traficante Primero ayudante El hombre famoso Pero tamero no escota La vida es curiosa No soy poderoso Mochando y trabajando Allá por Durango Por Zacatecas También por muchos lugares Allá por lugares También agua prieta Esa cárcel del rango Hacía algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que se han decidido Y que me hacían fiel Y cuando estoy con mi gente Que toque el evento Para estar alegre Cantando ya me despido De un rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de charrión Ese rancho de charrión Se encontró tantas ganas De volverlo a ver Salve pasar Que cagamos con la ciudad El ángel de mis sueños Hoy te viene a saludar Eres una estrella Verás que está brillando Quisiera estar yo contigo Para andarte yo-yo loqueando Como los pajaritos Que siempre se están amando Yo no soy tu amante Tu amante siempre soy Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Mañana me voy A rayar el sol Con quien se queda mi chula Dime adiós porque hoy me voy Adiós mi querida chula Dime adiós porque hoy me voy Eres una estrella De las que están brillando Quisiera estar yo contigo Para andarte yo-yo loqueando Como los pajaritos Que siempre se están amando Yo no soy tu amante Yo no soy tu amante Tu amante siempre soy Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Que siempre se eno No soy tu amante Tú eres mi ilusión Que siempre se eno Tú eres mi ilusión Salts Salts Ay, una palomita, es verdad Una palomita que tenía sonido en un verde-naranjo Lo dejó solito porque su palomo no estaba engañando Esta paloma sentimos iguales, lo mismo pensare Con lágrimas mías y lágrimas de ellos llenamos los mares Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo, a ti me dio su querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvida mis penas y así como ella los mares cruzara Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo, a mí me dio su querer Salts 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 El barco se balanceaba, no podía navegar Estelba y van tocando sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Que sería mi Dios posible Que se nos hunda el vapor Que se nos hunda el vapor Los músicos nos lloraron, porque bien sabían nadar Estas y van tocando, soy sirena de la mar, soy sirena de la mar La madre de un capitán, diez mil pesos ofreció Porque sacaran a su hijo, que en el barco se quedó, que en el barco se quedó Luego tiraron un buzo, donde el barco se perdió Por ganas de diez mil pesos, el amor mujer ofreció El amor mujer ofreció Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Hasta que sale a mis padres, que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Música 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 Comando, trabajando, con suerte tendré dinero Para allá toda mi gente, amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo, me digo si el gobierno Por el poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Música Cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, como siempre me entretengo Música 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 Dicen que soy buena gente, yo raro y buen compañero Y además soy sincero, demuestro ser caballero Música 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 Siempre pensé que la envidia, era un sentimiento errado Y de repente mi vida, la envidia se me ha llenado Música Música Le tengo envidia a la noche, noche que verá tus sueños Música Le tengo envidia y quisiera ser, de la noche y de ti dueño Música Música Le tengo envidia y quisiera ser, de la noche y de ti dueño Música 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 Siempre pensé que la envidia, era un sentimiento insano Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura, Domingo Corrales, la vida perdiera? ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura? La fiesta se celebraba. Trayando el caballo frente de la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo llamada Gardenia, al verla la había cuadreado. Y en su pueblo barranco, pero en un barranco. Pero en un barranco. Cuando iban corriendo. Se fueron cayendo, rodando y rodando, los dos se mataron con todo el caballo. Domingo Corrales. 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 Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero crees que el mundo no tenía padres Soy un huerpanito y esta suerte me tocó Gracias por ver el video Gracias por ver el video